Hola de nuevo Erick Zeta Perdón, no le hice la entrada del video Hola amigos, estoy de vuelta con un nuevo video de Doki Doki Literatura y Club Al parecer desbloqueé un poema sobre Sayori que estaba colgando Bueno, estaba colgada ahí como dibujo ¿Qué decían las letras de pensamiento a Felicia? Así que al parecer vamos otra vez y ahora Me alegra de ver que no viste de nosotras No, no te preocupes Esto puede ser un poco extraño para mí pero al menos mantengo mi palabra Bueno, estoy de vuelta en el Club de Literatura Fui el último en entrar por lo que todos los demás ya están pensando Gracias por cumplir tu promesa Erick Espero que esto no sea demasiado abrumado como compromiso para ti Haciéndote sambrillarte de cabeza en la literatura cuando no estás acostumbrada a ella O vamos, como si lo merecía Tuviste que... ¿Acaso el salón está chueco? Se ve choco el salón, ¿no? Tuviste que arrastrar aquí por Mónica No sé si planeas simplemente venir a pasar el rato o qué Pero si no nos tomas en serio entonces nos verás al final de esto Hey, hey Natsuki, ¿qué? Tienes una gran boca para que alguien tiene conexión de manga en el salón Natsuki se encuentra atrapada entre decir Mónica y manga En manga es literatura, rápidamente derrota a Natsuki Vuelve a su asiento Lo siento Erick Nos aseguremos de poner tu comunidad primero, ¿de acuerdo? Yuri le dispara a Natsuki con una mirada decepcionante De todos modos Ahora que estás en el club y todo quizás tengas interés en leer un libro Bueno, no puedo decir que no... Que no de ninguna manera Como dijiste, estoy en este club ahora Entonces solo me parece correcto hacer algo... Si se lo he hecho a cruzarlo Entonces solo me parece correcto hacer algo así si me preguntas Espera, no quise decir eso Si realmente no quieres entonces olvida que dije algo supongo No es eso Yuri, quiero intentar ser parte de este club Así que incluso si no leo a menudo estaría feliz de escoger un libro si aún así lo quieres ¿Estás seguro? Simplemente me sentí como... Bueno, como vicepresidente y todo ¿Qué debería ayudarte a comenzar con algo que te pueda gustar? Yuri busca en su bolso y saca un libro No quería que te sintieras excluido Así que elige un libro que pensé que podrías disfrutar Es una lectura breve por lo que debe mantener tu atención incluso si no sueles leer Y podríamos, ya sabes, discutirlo si quieres Esto es... ¿Cómo es que esta chica es tan linda por accidente? Incluso elige un libro que cree que me va a gustar a pesar de que no leo mucho Yuri, gracias Definitivamente leeré esto Entusiastamente... Tomo el libro Bueno, puedes leerlo a tu propio ritmo ¿Se está volviendo más chueco el salón? ¿Se está volviendo más chueco el salón, no? Si no es la imaginación Pero sí, como que da un poco de mareo el que esté así como chueco Quiero escuchar lo que piensas ¿A qué? ¿Ya volvió? Ahora de que todo es acomodo, esperaba que Monika iniciara alguna actividad de programado para el club Pero eso no parece ser el caso La cara de Yuri está enterrada en un libro No puedo dejar de notar su intención de expresión como si estuviera esperando a esta oportunidad Mientras tanto, Natsuki está hurriando en el armario Escuché que Natsuki lanzó un suspiro exasperado desde el armario Parece estar molesta por algo Me acerco a ella en caso de que necesite una mano ¿Estás buscando algo allí? ¡Maldita Mónica! Ella nunca vuelve a poner mis cosas en el lugar correcto ¿De qué sirve mantener a organizar tu colección si alguien más las tropea? Natsuki desliza un montón de libros apilados y cajas en el estante Manga ¿Es manga, verdad? Ah, a veces El manga es una de esas cosas en las que puedo admitir que realmente te interesa hasta que descubres la posición de la otra persona ¿Cómo lo supiste de todos modos? Escuché lo que lo mencionaste en algún momento Además, está escrito en tu cara ¿Qué se supone que significa eso? Ya veo Hay solo un volumen de manga en medio de una pila de varios libros en mi lateral de uno de los estantes Kurizo lo saco de la pila Ahí está Natsuki me lo arrebata de la mano Luego me va una caja de mangas y desliza el volumen cuanto en el medio del resto Ah, mucho mejor Ver una caja con un libro perdido es probablemente la vista más irritante del mundo Se lo... Sé que lo se siente Bueno, yo me estoy imprescindiendo trabar la lengua otra vez Es que, ¿cómo? En serio, cuando trato de hablar No puedo hablar muy bien porque creo que la... Me confundo, este... ¿Cómo se dice? Cuando trato de hablar se me traba la lengua y a veces no puedo pronunciar bien las palabras Pensé que ya había pasado por esto cuando... Este... Era pequeño, pero no, no lo he pasado todavía Bueno, observo más de cerca la caja que está admirando Chicas para fight Es una serie de la que nunca había oído hablar en mi vida Es probablemente significa que fuera de mi demografía o simplemente es terrible Si vas a juzgar puedes hacerlo a través del vidrio en esa puerta Señala la puerta del salón Hey, ya no... Yo no estaba juzgando nada Ni siquiera dije nada Fue el tono de tu voz Pero te diré una cosa de... Consi... ¿Qué? No juegues con un... No juegues con un... No juegues un libro Ok De hecho Natsuki saca el primer volumen de chicas para fight de la caja Te voy a mostrar exactamente por qué Ella me da el libro directamente en mis manos Voy a tomar un poco de agua Este... Voy a pasar el video Listo, estamos de vuelta Ah Miro La portada Presenta a cuatro chicas con auténtodos Autuendos coloridos y sorprendentes poses femeninas animadas Es excedadamente mau No te quedes ahí parado Pua Natsuki me agarra del brazo y me saca del armario Luego se sienta contra la pared debajo de una ventana Ella palmea en el suelo con toalla indicándome que me sienta allí Las sillas no estarían más cómodas Tomo mi asiento Las sillas no funcionarían No podría leer el mismo tiempo ni las sillas ¿A qué te refieres? Ah, creo que es más fácil estar juntos así No digas eso Me hará sentir rara Natsuki se cruza de brazos y se separa un poco de mí Lo siento Tampoco esperaba exactamente a estar tan cerca de ella No es que pueda decir que es particularmente malo Abro el libro Solo son unos segundos antes de que Natsuki una vez más se acerque Recomiendo el espacio adicional mientras espera que no me dé cuenta Puedo sentirla mirando por encima de mi hombro Mucho más ansiosa por comenzar a leerlo que yo Wow Hace cuánto tiempo que no lo veo al principio ¿No retrocedes y pasas los volúmenes más viejos de vez en cuando? No realmente, quizás a veces después de que ya terminé la serie Oye, ¿estás prestando atención? Bueno, lo estoy pero todavía no pasa nada así que puedo hablar al mismo tiempo Parece que se trata de un grupo de amigas en la escuela secundaria Como que hace referencia a las cuatro, ¿no? La literatura Asunto típico de la vida Usualmente me alejo de estos ya que es raro que la escritura sea lo suficientemente entretenida Como para compensar la falta de argumento ¿Estás segura de que esto no es aburrido para ti? No lo es Aunque solo me estás viendo leer Bueno, estoy bien con eso Si tú lo dices Creo que es divertido compartir algo que te gusta con alguien más Siempre más Siempre me he emocionado cuando convenzo a cualquiera de mis amigos para que busque una serie que disfruto ¿Sabes lo que quiero decir? No Eso no es Bueno, realmente no lo sé ¿Qué quiere decir? ¿No comparte tu manga con tus amigos? ¿Podrías restargarmelo en la cara? Por Dios Lo siento Como si alguna vez pudiera hacer que mis amigos leyeran esto Simplemente piensan que mi manga es para niños Si, bueno, yo realmente no soy muy fan de leer mangas porque Es que por sí le hacen falta colores Pero creo que eso se trata de los mangas que no tengan colores Y que nada más hay que ponernos a leer lo que trata la serie Bueno, yo soy más acostumbrado a ver animes así por series así como animadas Por ejemplo lo de los Siete Pecados Capitales Dragon Ball Pokémon Nada más me gustan esos tres animes No, casi no veo mucho los de la de Jojo que es muy famoso por sus memes de Jojos Así que vamos a, ya cambiando el tema vamos con el juego Ni siquiera puedo mencionarlo sin que todos sean como Todavía no has superado eso Me da ganas de golpearlos en la cara O reconozco ese tipo de personas Honestamente cuesta mucho esfuerzo encontrar amigos que no juzguen Y mucho más trabajo amigos que también los lean Yo soy un perdedor así que creo que gravité hacia los otros perdedores con el tiempo Pero probablemente sea más difícil para alguien como tú Eso es bastante preciso Espera, ¿qué parte? Quiero decir, siento que ni siquiera puedo guardarlo en mi propia habitación Mi papá me daría una paliza si descubriera esto Pues ok Al menos está seguro aquí en el salón del club Al menos estoy seguro en el club Ah Ok Al menos estoy Está seguro Aquí Ya no hizo de nuevo eso Excepto cuando Monika hace una especie de idiota al respecto Uff, simplemente no puedo ganar, ¿verdad? Bueno, valió la pena al final, ¿no? Quiero decir, aquí estoy leyéndolo Bueno, no es como que eso resuelva ninguno de mis problemas Tal vez Pero al menos que te estás divertiendo, ¿verdad? ¿Y qué? Ajá Dios mío, es suficiente ¿Vas a seguir leyendo o qué? Sí, sí Paso para la página ¿Eh? ¿Qué tiempo pasa? Ah Natsuki está extrañamente callada ahora La miro Parece que ella comenzó a quedarse dormida Ey, Natsuki ¿Sí? De repente Natsuki Natsuki se derrumba directamente contra mí Ey No puedo No puedo Oh, cielos Natsuki ¿Estás bien? Aquí Monika saca su bolso y saca una especie de barra de proteína Ella lo arroja en la dirección de Natsuki Los ojos de Natsuki de repente se iluminan de nuevo Ella arrebata la barra del suelo y de inmediato arranca el volatorio Te dije que no me diera Ella ni siquiera termina su oración antes de que metérselas en la boca No te preocupes Eric, ella está bien Simplemente sucede de vez en cuando Es por eso que siempre tengo un bocadillo en mi bolsa para ella De todos modos, ¿por qué no todos compartimos podemos ahorrar? ¿A quién debo mostrar mi poema primero? Le dije a Natsuki ayer que me interesan sus poemas Probablemente sea justo si comparto el mundo con ella primero Vale, comencemos con las cosas que no me gustan Primero que nada Natsuki vuelve a leer mi poema No importa, no tengo la vida Ganas de darte mi opinión Entonces, ¿de qué sirve compartir? Escribí esto cuando podría haber estado haciendo otras cosas De hecho, ¿recuerdas que dije que quería leer tus poemas? Eso es lo que tenía en mente al escribir esto Quiero ayudarte a que te sientas lo suficientemente cómoda para compartir el tuyo Como dijo Mónica Bueno, me sentiría más cómoda compartiendo mi poema si el tuyo fuera realmente malo Si suponía que me mostraría un poema tonto y me harías decir Ah, vale, no es tan bueno, pero déjame mostrarte cómo es la verdadera literatura Pero no, solo lo arruinaste Pero espero que seas feliz Entonces, en otras palabras, ¿estás diciendo que te gustó? ¿Qué te gustó? ¿Qué? No lo estaba diciendo, ma La réplica de Natsuki queda atrapada en su garganta Eres tan... Solo tú no entiendes nada, ¿verdad? Ya te dije, eso no tienes que anunciarlo al mundo como si fueras muy importante Casi seguro que nunca dijiste eso Lo digo principalmente para mí Natsuki realmente debe odiarme o algo así No puedo imaginar si es una victoria o una derrota que le haya gustado a mi poema En cualquier caso, todavía tienes que mostrarme el tuyo, ¿verdad? Eh, bien, supongo Solo porque Mónica me hará hacerlo si no lo hago Águilas pueden volar Monos pueden trepar Grillos pueden saltar Caballos pueden competir Búhos pueden cazar Chitas pueden correr Águilas pueden volar Gente pueden tratar Pero esto no es lo que harán Todo lo que harán Esto es todo lo que harán Sí, te dije que no te iba a gustar Me gusta ¿Qué? Solo soy honesto, lo soy ¿Por qué es tan convencida de que no me gustaría? Bueno, porque todos en la preparatoria piensan que escribir tiene que ser todo certificado y esa cosa Entonces la gente ni siquiera toma mi escritorio en serio ¿Pero no es el objetivo de los poemas que la gente se exprese? ¿Su estilo de escritura no haría que su mensaje fuera menos válido? Sí, exactamente Me gusta cuando es fácil de leer pero es... Ay, creo que algo se me enterró en el pie Ay, ay, ay Yo pensé que era gatito pero no No, yo pensé que era el gatito que me estaba enterrando sus uñas pero No, es que creo que sí me enterré algo de verdad Bueno, este, ya... Creo que no, me confundí Es que sí, sentí como un dolor, eh Bueno Me gusta cuando es fácil de leer pero es profundo a la vez Como en este poema Pero ver a todos A todos a tu alrededor hacer grandes cosas puede ser realmente desalentador Así que decidí escribir sobre eso Sí, lo entiendo Pero la otra cosa agradable de la escritura siempre Es que pone más peso en el juego de palabras ¿Cómo me preparé para una rima al final pero luego fallé a propósito? Ayuda a resaltar la sensación en la última línea Entonces lo hiciste Creo que más de lo que me di cuenta Eso lo que significa es ser una profesional Me alegra que hayas aprendido algo No esperabas eso de reconocer de la más joven de aquí, ¿verdad? Sí, supongo que no Me ha sido alegrada con ese último comentario Realmente no me importa cuántos años tenga Pero si Natsuki se siente orgullosa Entonces no le quitaré esto Eso Pues bueno Llevamos 17 minutos Ya aquí me voy a despedir No sé por qué siempre que cuando termino el video me pongo muy nervioso Pero bueno, ya aquí me despido Y nos vemos para la próxima ¡Adiós! ¡Adiós!